Bueno, yo creo que ya está todo bien unido. Este va a ser para interruptor, que es este, que está en el potenciómetro de 100K que tiene interruptor. Y luego, pues, graduará, supongo yo. Este es el positivo y negativo. He sacado un cable que va aquí. Entonces, este es el positivo que está conectado con este, que ya entraría al interruptor. Y luego sale hacia aquí y ya va a la parte de la antena que va a la resistencia de 47 ohmneos. Llega aquí, va al potenciómetro que está ahí puesto, que le tengo puesto clavija de esta. Entra al potenciómetro, sale... El potenciómetro este es el de 10K. No, sí, 10K. Entonces, esta es la conexión. Ahí está. La conexión. Este sería el que entra al potenciómetro y este es el que sale. Entonces, esta clavija va aquí y luego la energía de aquí entra al potenciómetro, vuelve al circuito, entra la pata esta del transformador que está unida con esta. Luego, este va hacia el potenciómetro de 30K, que va... Sí, la potencia, la resistencia de 30K, que va al potenciómetro de 100K, que es este mismo, el que tiene el interruptor, que tendría este cable, que este sería el de la izquierda entrada al potenciómetro y el de la derecha salida. Las clavijas las he puesto para que se pongan así, se conecten así, así, así. Para que se conecte así. Bueno, este va aquí. Este va aquí. Entonces, entra al potenciómetro, sale... Vamos a desconectar esto. A ver. A ver. Ahí. Vuelve al circuito. El potenciómetro de 100K va a la pata central del transistor, que está aquí, la parte plana, en este lado. Luego, este es el que va al positivo, que va unido a la pata esta del transformador, que sería el principio de este, que luego al final está unido con el principio del otro. Para que haga la onda invertida, la onda para acá, y en este, la onda así, invertida. Por eso se une la pata central, para que gire en un lado y en el otro lado. Entonces, aquí va el positivo de los leds que van también al cuarzo zordado. Y esto sería el negativo, que va al led, a los leds, que está en el cuarzo. Que sería la pata esta. Si lo mira de frente, la pata izquierda del transitor. A ver si lo enfoca. Como yo no tiemblo. Pues esta es la pata negativa, que está unida al negativo de entrada, que viene del cargador USB. USB-C. Entonces, aquí tiene positivo y negativo, que van a las pilas, y positivo y negativo, que va al circuito por aquí. Conectado aquí. Entonces, positivo y negativo, y ya el positivo va al interruptor, vuelve aquí, pipí, al potenciómetro de 10K. Vuelve aquí, a la pata esta, que está unida con esta. Y luego de aquí, al de 30K, resistencia de 30K, al potenciómetro de 100K. Y al transitor. Y este es el positivo y el negativo de los leds, que van a los dos cuarzos, porque le voy a poner dos. Y tiene solo una antena. Que me he equivocado en el diseño, este. Y la iba a poner aquí, pero al final la voy a poner aquí, porque el interruptor, voy a utilizar este, que quité de la máquina esta del shimesto. Quité el interruptor y digo, pues esto es de 100K, esto lo puedo utilizar como interruptor, y luego el potenciómetro, y no tengo que poner tantas cosas aquí. Y entonces ahora la antena va metida por este huequecito hacia abajo, y va a salir por encima del USB. Y aquí va a tener la antena. Esto serigrafiado ahí, bueno, serigrafiado, imprimido ahí. Y el cuarzo se queda, a ver, voy a poner esto aquí. Esto entra aquí. Ahí. Bueno, está mal puesto, ¿no? Pero esto apoya ahí. Tiene el hueco perfecto. Para que se quede ahí. Y ya arriba va metacrilato. Y el cuarzo, si sobresale, pues le dejo un agüellito en el metacrilato. Si no, voy a intentar que los cuarzos queden aquí adentro. Entonces, esto va a quedar así más o menos, por aquí, los cables estos. Y aquí el hueco libre para el cuarzo. A ver cómo sale. Tengo otro chiquitito. Que es el primero que imprimí. Pero, esto no lo puse pegado a la caja. Y entonces no me lo imprimió. Pero digo, bueno, de aquí puedo sacar un chiquitito. Porque este es más pequeño que este. Este es más alto. Creo, recordad. No, son iguales de alto. Lo que hice fue bajar la placa esta. La posición de la placa esta. Que está lleno de cosas, pero veis. La altura. Y veis la altura. Esta quedaba más alta. Entonces los transformadores daban con el metacrilato. Ahora no. Aquí es que va otro. Esto es para ponerlo al lado de uno gord. Gracias. Y, cuando nos vemos. Así es. Gracias.